Destacando el compromiso que tiene con los cesarenses, asumió el cargo del nuevo comandante de Departamento de Policía Cesar, el Coronel Mauricio Pedraza Rocha, quien en un acto presidido por el Brigadier General Álvaro Pico Malaber, llegó al cesar en reemplazo del Coronel Diego Rosero Giraldo. El oficial, quien viene de dirigir la Escuela de Carabineros, Alfonso López Pumarejo, indicó que asumirá el reto con total responsabilidad. Nosotros en este momento lo que venimos es a trabajar por todo el pueblo cesarense, venir y seguir mostrando con las políticas, darle continuidad a ese trabajo que empezó a hacer mi Coronel Diego Rosero. De igual forma manifestó que trabajará incansablemente por el bienestar de todos los cesarenses. Vamos a llegar directamente a todos y cada uno de los sitios donde se presenta la problemática, allá estaremos con nuestra Policía Nacional, con todas nuestras capacidades. Asimismo solicitó a los cesarenses trabajar de manera unificada con el fin de mejorar la convivencia y seguridad ciudadana. Todo basado en las políticas institucionales, lo que tiene que ver con la transparencia, la seguridad ciudadana, para que todos los habitantes del pueblo cesarense puedan estar tranquilos y en paz. Es de anotar que el Coronel Mauricio Pedraza Rocha posee el título de administrador policial, con una especialización en pedagogía e instructor de equitación.